Vamos a conversar con el padre Jerónimo Olleros, él es director nacional de los colegios Fe y Alegría. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias Wilder, buenos días a todas las personas que siguen este espacio en RBC. Es un gusto compartir con ustedes el trabajo y la ilusión por la educación en el país. Bueno, y para mí también es un gusto estar ante una persona que supongo debe tener un trabajo bastante arduo en lo que significa administrar prácticamente toda esta cantidad de colegios. ¿Cuántos son en total, padre? Son 79 centros educativos, colegios en su gran mayoría, y luego hay 7 institutos superiores tecnológicos dentro de este número. Entonces es una buena cantidad, eso es cierto. Intentamos hacer todo con la colaboración de muchísima gente. Somos 4.800 profesores, educadores, para atender 86.000 alumnos. Nada menos que 86.000. ¿Desde cuándo están los colegios? Bueno, Fe y Alegría comenzó, pero ha comenzado poco a poco. Comenzó en el año 1966. O sea, llevamos ya 47 años trabajando en este proyecto. Hemos ido creciendo poco a poco. Más o menos cada año se puede crear un nuevo colegio si es que hay condiciones, posibilidades para ello. Y así hemos ido logrando esta cantidad y acompañando este número de personas con las que compartimos la tarea. La gestión, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la intervención del Estado? Un poco para conocer cuál es la organización del colegio, padre. Los colegios de Fe y Alegría son del Estado. Ese es nuestra misión. Ese es nuestro deseo. Queremos hacer un trabajo en la educación pública, porque la educación pública, pues la verdad no la apreciamos mucho, pero es la educación que llega a los últimos rincones del país. Ahí lo tenemos que poner, en eso tenemos que poner el interés y el compromiso. Llegar a los últimos rincones del país, Fe y Alegría trata de ir a los lugares más apartados, entonces son colegios del Estado. Por un acuerdo con el Estado, la gestión está encomendada a Fe y Alegría, que encarga de ellas a una congregación religiosa y a una dirección que asume esta conducción de los colegios. Quizás no le voy a pedir datos estadísticos, ni mucho menos, pero usted de repente, haciendo un resumen, podría decirnos cuáles son los principales logros que han tenido los colegios Fe y Alegría. Algo que todo el mundo creo que conoce, y lo decimos también con un poco de preocupación, es que sí es cierto que logramos un rendimiento superior al promedio nacional, en lo que es la evaluación que se hace con los alumnos en el mes de noviembre, se hizo en el año 2012, como cada año. En este momento, los datos que tenemos del año anterior es que Fe y Alegría logra casi la mitad del rendimiento en lo que es la comunicación, en lo que es el lenguaje, y una tercera parte en matemáticas, o sea, la tercera parte de los alumnos tienen un óptimo rendimiento, la mitad de los alumnos tienen un óptimo rendimiento en lenguaje. Esto no nos debe dejar ya tranquilos, porque hay que seguir superando estas cifras, ¿no? Pero en fin, es cierto que llegamos a unos niveles, pues, en algún aspecto casi el doble de lo que hay por lo general en el país, ¿no? Pero hay que seguir empeñándose en ello. Usted pertenece a una congregación que al final de cuentas está inmersa en lo que es la educación, y eso me lleva a una pregunta, no como análisis crítico, ni mucho menos, siendo más bien yo creo que una opinión de repente particular. Nuestro país está haciendo bien las cosas en materia de educación, porque creo que a veces se le da un poco más importancia a lo que es la cuestión cognoscitiva, dejando de lado la conductual. En el país, ¿se están haciendo bien las cosas, padre? Tenemos que cambiar mucho, Wilder, muchísimo, porque seguimos pensando que la educación consiste en llenar la mente de los estudiantes con conocimientos que ellos no tienen y nosotros los profesores sí tenemos. Entonces, vamos a poner en su cabecita todas estas ideas que tenemos nosotros, y por eso hay que tenerles bien adiestrados, bien disciplinados, etcétera. Otro enfoque es reconocer que los estudiantes tienen habilidades, tienen competencias, y hay que saber desarrollarlas, hay que saber expresarlas, hay que dejar que ellos las manifiesten. Y ahí está el nuevo secreto de la educación, el desarrollo de las competencias. Efectivamente, la educación en el país no está bien apreciada. En este momento, casi el 90%, era un dato que aparecía el año pasado en una de las análisis y encuestas que se hicieron, casi el 90% del país cree que la educación del Perú es o regular o mala. No hay otras dos posibilidades. Eso es un desafío. Mantener un país a base de una educación tan deficiente es perder mucho futuro. Y por eso, invitarles a todos ustedes a que nos unamos en una tarea de compartir juntos esfuerzos, recursos, posibilidades, lo que quieran ustedes poner junto con nosotros para hacer que la educación sirva al país, ayude a las personas a responsabilizarse de las tareas que tenemos en el país desde pequeños, desde los colegios. Claro, y aparte que todos tienen que tener su rol protagónico también en los medios de comunicación, tenemos una gran y difícil misión en esta tarea. Para finalizar, padre, quisiéramos saber qué están haciendo ustedes y en todo caso, qué necesitan para que aprovechemos esta oportunidad que nos da la televisión y poder pedir a la sociedad la ayuda, la cooperación, para que estos colegios Fe y Alegría sigan adelante. Les esperamos, de verdad, cada año, en estas épocas, lanzamos esta campaña escolar, este año con el lema, Construyendo Juntos una Educación de Calidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Construir algunas aulas, fundamentalmente en Jauja, en la sierra, y también en la zona sur, en Ica, y en la zona norte, en la parte ya de la Amazonía, para ir aumentando el número de alumnos en nuestras instituciones. Esperamos eso. ¿Cómo pueden hacerlo? Muy sencillo. Tomen nota del teléfono de Fe y Alegría, donde ustedes pueden llamar, porque es más fácil darle solamente el teléfono hoy, y en otro momento se les podría dar también la cuenta bancaria que tenemos. El teléfono es 471-3428, o bien acercarse a nuestro local, y así conversamos, que está en la calle Cahuide, 884, en frente, muy cerca del Cenami. Muy cerca del Cenami. Muy bien, padre. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle el teléfono nuevamente despacito, para que usted lo pueda anotar. 471-3428. Ya sabe, ahí usted puede recibir información para colaborar con los colegios Fe y Alegría.